Que ningún periodista de P.A.T. Unitel lo va a mostrar. Yo, Pascual, en las redes sociales, uno de los periodistas más polémicos, haciendo su trabajo periodístico a estas horas de la mañana. ¡Predos! ¡Ruega! ¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Cuándo! ¡Ahora! Queremos que nos traiga dentro todas las cosas que nos ha hecho nosotros. Ya estamos aquí 15, algunos son 30 días y no nos dan respuesta, no nos dan resultados. ¡Se pierden las pruebas! ¡Estamos cansados! Queremos irnos a nuestras casas, tenemos barbilla. En nuestra casa podemos estar más alimentados y podemos tomar cualquier cosa. Aquí estamos más alimentados. Estamos en un país, se muestra tanto. Ahora, yo como le digo, la persona se merece el respeto cada uno de ustedes. Y la misma es la forma de cómo hablan. Pero voy a tratar de hablar con esa persona que ha escrito esa forma. ¿Por qué no vinieron esas dos personas? ¡Eso no te pregunto! Mira, hacen que me han hecho ya 6 pruebas y resulta de que nos han dicho y se llenan la boca como ya alguien ha denunciado diciendo de que 48 horas y llegan nuestros resultados. Y no es así. Yo estoy internada más de 42 días ya y no me dicen ni me largan ni nada. O sea, yo no entiendo cuál es el problema, digamos, por qué no llegan nuestros resultados. Ahora, después de la quinta, recién me han dicho ustedes negativos. Y hasta ahora, desde el 3 de mayo hasta la fecha de hoy, ni siquiera me llegan la segunda negativa. Mi situación de mí, desde que me han tomado la primera muestra, desde ahí pasaron 15 días para avisarme de que yo era negativo. Y resulta que al día siguiente me tomaron la prueba para definir para que me den de alta y resulta que de nuevo salí positivo. Después de 15 días me dijeron. En mi casa, por ejemplo, a mí me tomaron el primer control el 28 de abril. No me dieron resultado. El primero de mayo volvieron a sacarme otro resultado, otra prueba, mejor dicho, y tampoco me dieron resultado. Ahora, no salen con que si no nos avisaron es que todos somos positivos y nuevamente nos van a hacer las pruebas.